Cuando uno tiene pena, me gusta el vino, porque chicotea cuando uno anda de la hacha y no se anima. Cuando canta la rodaja de una escuela o dibujo en un pintito granado de una china. Me gusta el vino, por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque lo puso el otro cuento en la guitarra. Porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y de la gente de mi tierra. Y me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, de la ensalada, al lado del ají, del puré, del pebre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino, el sol.